Buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, efectivamente, por no ser redundantes, reitero todos los saludos protocolarios ya hechos a las autoridades políticas, tanto procuradores en cortes, a otro tipo de representantes, a otras administraciones públicas, por supuesto, al consejero, a las autoridades eclesiásticas y a todos los miembros de la sociedad civil que, como se ha dicho y yo suscribo, son imprescindibles en actividades como esta. Por no repetirme, solo voy a subrayar algunos de los aspectos que se han dicho. Efectivamente, en los últimos años hemos asistido a una desnaturalización, a una difuminación de lo que era el camino de Santiago francés, el camino original, en el que se ha pretendido que todo fuera camino, haciendo que fuera percibido por muchos como que nada era camino del todo. Entonces, nosotros hemos querido poner orden en ese aspecto, como se ha puesto en orden desde la Junta de Castellelón y muy particularmente por el equipo dirigido por don Gonzalo Santonja en muchos otros proyectos culturales, como es Atapuerca, el Museo de la Evolución, Siega Verde, Las Médulas y muchos otros, que gracias a él, a su ímpetu, a su sabiduría y a su dedicación, pues hemos conseguido poner en orden en mucho menos de un año que cumpliremos el próximo mes de abril. En particular, en cuanto a este tema, hemos visto que las consecuencias de haber desnaturalizado el camino de Santiago francés, junto a otros factores que no voy a detallar, han tenido consecuencias, como es que entre el año 2010 y el año 2022 hayan descendido las pernoctaciones en más de un 40% en los albergues del camino de Santiago francés. Como bien se ha dicho aquí, el camino de Santiago es la columna vertebral de la cristiandad, del cristianismo hecho civilización en España y en Europa. Y es un bien en sí mismo que debemos conservar, pero además es un bien cultural que distingue a muchos territorios, en particular de nuestra comunidad a tres provincias, y que da una riqueza al territorio que nosotros también debemos proteger y vamos a impulsar. Por ese motivo, este convenio de colaboración que hoy se ha suscrito, que hace que yo también me sienta muy congratulado y que para mí también es muy especial, igual que los para el consejero y para los demás intervinientes, pues se va a traducir en tres acciones concretas que luego se van a desarrollar. En primer lugar, una imprescindible, más en un ejercicio como el 2023, en nuestra época actual, es la digitalización del camino francés, del trazado que transcurre por Castilla y León, que fue declarado en su momento bien de interés cultural, que además es patrimonio de la humanidad, como lo es esta catedral. Es una tarea que no se ha hecho en otros sitios y que nosotros consideramos imprescindible para volver a dar la vitalidad y revitalizar este camino que tanto lo necesita. En segundo lugar, ya se ha dicho, pero vamos a hacer un diagnóstico de cómo hemos llegado a este punto y cómo vamos a salir de él para hacer un reimpulso. Y eso se va a traducir, se va a materializar en la elaboración de un plan director del camino francés de Santiago. Hoy leía la última columna de Juan Manuel de Prada en el semanal que decía que no se puede saber hacia dónde va uno si no sabe de dónde viene. Y, efectivamente, esto es lo que queremos hacer con este plan director, saber cómo hemos llegado a este punto de desnaturalización y cómo vamos a darle un nuevo impulso al camino de Santiago francés. Y, por último, y no menos importante, en cuanto a las tres acciones que afectan al convenio de colaboración, se va a crear un archivo digital, documental, con los documentos del camino de Santiago en Castilla y León. Un archivo digital para que sea accesible por todos aquellos que tengan interés, que va a evitar errores históricos de los que se han cometido y que va a facilitar mucho la labor de quien quiera documentarse. Todo esto va a tener una dotación de 308.550 euros para el plan director a la que se sumarán otras partidas en lo que sea necesario. Las actuaciones adicionales que se van a hacer también es volver a revisar la señalización, que vemos que tenía algunas deficiencias, y algunas de las cuales venían de hace pocos años, apostando por una señalización metálica, en vertical, que ha sido el objeto del vandalismo y de otras acciones que han hecho que no siempre sean todo lo eficaz que deberían. Y nosotros, a pesar de que va a tener un mayor coste económico, vamos a apostar más por unos amajonamientos en cemento, que son mucho más útiles, van a perdurar y van a ser mucho más eficaces de cara al objeto de esta señalización. Además, también, en las tres provincias de Castilla y León, vamos a revisar todos los puntos negros en los que el camino converge con otro tipo de vías, en los que pasan automóviles y otras formas de movilidad, y vamos a revisarlo para evitar todo tipo de incidentes. Todo ello tiene el objetivo de revitalizar el Camino de Santiago. Lo hemos hecho colaborando, como no podía ser de otra manera, y ha dicho don Carlos, de la mano de la sociedad civil, de esa federación, que reúne a las 19 asociaciones de amigos del Camino de Santiago, con 5.000 socios. Creemos, siempre lo hemos creído, que no podemos hacer las cosas solos, que debemos huir de la autosuficiencia y que debemos caminar de la mano de todas aquellas personas que tienen un interés, que tienen un conocimiento y, por qué no decirlo, que tienen un amor especial por un camino como es el Camino Francés. Y, sin más, os animo a todos a que seáis los mejores embajadores del Camino de Santiago francés, que lo caminéis y que lo contéis allá donde podáis. Para mí es una satisfacción enorme y siempre voy a guardar en mi recuerdo también este acto tan especial que, además, celebramos en una capilla, como es la Capilla de los Condestables en Burgos, que tiene muchos vestigios de lo que es Castilla y León, que es el origen de España. Veo aquí algunos escudos que tienen los leones, los castillos, y en una capilla tan singular, octogonal, de esta Catedral de Santa María a la que tanto queremos, que tanto nos identifica, y que es, por supuesto, uno de los grandes vestigios de la historia de España. Y he oído que era una de las mejores catedrales de la cristiandad. Yo creo que es la catedral más bonita del mundo, por qué no decirlo.